La Asociación Española contra el Cáncer vuelve a demandar ayuda para destinar fondos a la investigación contra esta enfermedad y lo hace con una cena benéfica en la que habrá regalos, actuaciones y otras muchas sorpresas con las que amenizar la velada. Y las actuaciones, pues Zulema, que ya yo creo que ha colaborado otras veces, pues con la danza del vientre, va a estar muy bien. Y Javier Jiménez, pues que es un cantante y va a estar amenizando lo que es la cena. La Asociación Española contra el Cáncer es una activa organización que cada año mueve un buen número de eventos con los que destinar la recaudación también a otros fines, como el de mantener los servicios que ofrecen a los familiares de enfermos. Es ahí donde esa labor también adquiere toda la relevancia. De ahí que este sábado, quienes quieran colaborar pueden hacerlo adquiriendo su ticket en la calle Gustavo Adolfo Obedquez, número 4, y en Óptica, La Vega.